Aunque podría parecer a primera instancia un rumor o un chisme soltado por alguna revista de espectáculos, en esta ocasión la declaración de esta famosa es muy real. Tan es así que se ha ganado una numerosa cantidad de críticas en redes de parte de incluso de algunos de sus propios seguidores. Fue la actriz Sara Maldonado, quien hace unos años vivió una etapa en el medio con gran éxito, siendo considerada una de las máximas figuras de la pantalla chica, pero que luego su fama fue decayendo por la falta de proyectos de alto renombre. Pero ahora vuelve a figurar, pero no lo hace porque tenga un regreso triunfal a la farándula, sino por unas declaraciones donde ella misma aceptó que de los tres matrimonios que ha tenido y que por lo tanto tres anillos de compromiso que le han dado, con uno de ellos hizo algo inimaginable. Sara reveló en entrevista que el primer anillo lo regresó, pues tenía para la familia de su expareja un valor sentimental muy grande. El tercero que recibió también decidió conservarlo, pues su ex le dijo que se lo quedara, ya que se lo había regalado con mucho cariño. Pero el segundo anillo de compromiso Sara dio a entender que para ella no tenía gran valor, así que decidió venderlo para darse unas vacaciones por Asia. Maldonado dijo en entrevista para de primera mano, El segundo lo vendí y me fui a viajar a Asia. Es que de repente, dependiendo del karma del anillo, eso se decide, para que adivinen de quién es. Aunque ella lo tomó con mucha naturalidad, en redes no son pocos quienes cuestionan que aunque se haya separado, un anillo de compromiso no se debería vender, y menos solo para darse el gusto de irse de vacaciones. ¿Y ustedes harían lo mismo que Sara Maldonado y venderían su anillo de compromiso para disfrutar de un lujoso paseo?